que ayer lo terminó festejando con un gol que ya vamos a ver más adelante Hat-trick, triplete de Juan Manuel Oliveira para el Al-Wassel el equipo de Digo Armando Maradona que ganó en este fin de semana 3 a 0 con 3 goles del Flaco jugaron también los sudamericanos el argentino Mariano Donda y el chileno Edson Puch en el equipo de Maradona que le ganó al Char Guaj 3 a 0 ya con esto son 4 goles que lleva Juan Manuel Oliveira con la camiseta del equipo de Diegote que así los festejó estamos repasando si recién te estás enganchando si recién llegás a casa los goles uruguayos en el exterior en un programa especial de RR.Gol donde en el primer bloque te mostramos el récord histórico de Forlán los 32 de Mario Evaristo Leguizamón otro gol del Flaco Juan Manuel Oliveira para que festeje Maradona en el Al-Wassel que venció 2 a 1 al Vanillaz por la Etisan vamos ahora sí al fútbol de los últimos dos días donde Juan Manuel Oliveira anotó para el Al-Wassel el equipo de Diego Armando Maradona ahí se estaba abrazando con Richard Porta 4 a 0 ganó el equipo de Diego Armando Maradona el centro de Donda futbolista que y este es el gol que se marcó hoy este es el último gol uruguayo de la jornada el Flaco Juan Manuel Oliveira para el Al-Wassel de Diego Armando Maradona que el Al-Wassel el equipo que dejó en libertad al canguro Richard Porta que se vino a todos lados qué jornada hoy mamita querida acá está el gol de Juan en el fútbol Juan Manuel Oliveira y gol del mono Juan Manuel Oliveira colaboró con 2 para su cuenta personal porque el Al-Wassel de Maradona perdió con el Ajman 4 a 2 a Maradona le están por pegar una patada en el traste en cualquier momento no demora mucho el Ajman y otros que se dieron entre el fin de semana entre el lunes y el martes Juan Manuel Oliveira en el marco de la Copa de los Presidentes en Emiratos Árabes Unidos para el este es el gol que hizo ayer Juan Manuel Oliveira para el Al-Wassel frente a un equipo de Oman también en la Copa de los Presidentes Oliveira no para de hacer goles en el equipo de Digo Armando Maradona era el segundo que juega en el América quieren ver el gol de Juan Manuel Oliveira de entre semana para el Al-Wassel el equipo de Diegote ex amigo de que ya no se abraza más con Guillermo quién es Guillermo Coppola cómo quién es Guillermo Guillote en el marco de la Premier League ya estamos en el fin de semana otro del flaco Juan Manuel Oliveira otro para el equipo de Diegote de Maradona el Al-Wassel que le ganó 4-1 al Emirates en el marco de la Liga de los Emirates goleador además de la fase regular otro de Juan Manuel Oliveira fútbol de los Emiratos Árabes Unidos este es el Al-Wassel 21 minutos del segundo tiempo con una de sus especialidades en la última línea Martinucho y Oliveira Carillo Rodríguez el pilotazo para Oliveira aquí está Martinucho atención se viene Martinucho para el gol Martinucho tapó para Romero Oliveira la pilota de Ortiz González Ortiz que la dejó muerta Oliveira Martinucho sigue el zurdo ahí está Mier muy bien gana Peñarol al centro va Robero manda la pelota al córner se lo pierde Oliveira se acordará el negro atrás de un avión cuando le hablábamos de Oliveira fallaron los centrales de Vélez en este cabezazo lo que les cuesta allí Zapata no podía Oliveira pivotea Bárbaro Martinucho corre aquí está Corujo Oliveira me encantó Corujo 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 Valero Martinucho y Oliveira Oliveira la mejor figura del partido saca la pelota Sosa señoras y señores a la final Peñarol Sí señores junto a la figura del partido Mariano Juan Oliveira cuánta emoción cuánto sentimiento que tienen todos ustedes hoy Muchísimo la verdad que este club tan grande hace mucho no llega a esta instancia se lucha mucho se pelea mucho de repente no tenemos un juego vistoso como lo tiene Vélez como lo tiene Católica pero tenemos mucho al corazón y el grupo no da nada por perdido y eso es lo que nos pone a una final Es lo mejor que tiene en medida del abrazo con Rodríguez con Darío con todo el plantel están todos realmente muy felices están a un paso de la gloria también Lo más fuerte que tiene este grupo es eso es la convicción es la hermandad el dar todo por el compañero y bueno estamos ahí arrancamos con un sueño ahora queda un poquito menos hoy por hoy nada más que a disfrutar y después sí pensar en lo que se viene Perdieron pero hicieron un gran partido supieron defender le faltó tal vez ser más punzantes arriba pero generaron muchas situaciones de gol Este es un cuadro que de repente no maneja la melota como te decía que lo manejan otros equipos la maneja muy bien con grandes jugadores es un cuadro que no te regala espacio no te regala nada hoy de repente en el día de vuelta yo no sé quién tuvo más mano a mano o más chance clara creo que estuvo parejo nosotros aprovechamos el cero de local que es muy importante Peñarol ¿qué es para vos? ¿qué es para vos Peñarol? hoy por hoy es mi casa ese que me está haciendo vivir una de las alerias más grandes de mi vida futbolística gracias la figura del partido libera no se anima un reto a mi casa la gente no quiere eso Miel en el centro igual Garcés molestado Olivera gol el centro se eleva el arquero parece controlarla la pierde Olivera pone el pie amagaba a Mier le quedó para Martinucho encargó Martinucho para que llegue Martinucho y Martinucho la calabó arriba con la derecha la metió Martinucho uno a uno sube la cancha Mier tiró el centro para Olivera gol 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 el momento más frágil de Inter se encuentra con la otra cara lleno de coraje ahí está Valdés le pega el 23 cabezazo de Olivera para la corrida de Fabián Stoyanov se viene el 11 ahí va Stoyanov el enganche para un lado y para otro el remote la pierde finalmente le queda Olivera de frente gol gol para Peñero en este periodo de pases por experiencia por gol por capacidad por jerarquía por trayectoria pesa y gravita un centro derecha el zurdo la tiro por abajo el arquero gol sin embargo parece que es Olmedo el que la termina desviando o Ramírez uno de los dos a guiar presiona Coates a guiar el centro para Olivera golpe de cabeza gol 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 por la espalda a buscar la pelota Olivera está bien la virtud del centro delantero de ir a buscar el arranque del argentino va llegando Olivera prepara Olivera le pegó Olivera gol brazo gol todos los amistosos en lo previo de Peñarol y en los campeonatos de verano pero todavía no había logrado convertir lo buscaban todas por arriba lo encontró por abajo muy buen remate cruzado la jugó para Corujo viene el centro de Corujo entra Olivera gol JM gol 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 bueno tienen Corujo y Urreta la vez que haya una dupla que si anda con velocidad llega hasta el fondo elástico Mier el pelotazo Olivera habilitado y está el primero gol gol el sale a buscar y remata sobre la salida aquí pica Mier atención que va Olivera Mier que mete Olivera y está gol gol que se lo dio Godoy Cruz tiene una capacidad para el centro magnífica Vizcaya a guiar hiciste el 14 tocó para Olivera ahí va Olivera la metió para Urreta Vizcaya habilitado que si que no que si que no que si que no que si que no que si que si que si que si que si que si allá en la parte superior de la pantalla lo está habilitando corre Urreta Vizcaya ya la tocó con Fernando Camacho la perdió Camacho el centro va buscando a Pacheco el rebote gol ahí viene el centro largo al segundo paro cabezazo gol lo libera gol figura para ser héroe de la cancha y no sé que resultado va a tener un partido cambiante gol una especie de salvador para la universidad de Chile en su vuelta a casa su nombre quedará quedará le pegó a Bartería Olivera gol 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 el piloto de ataque con Trina el centro ¡Olivera! ¡Olivera! gol 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 un romántico viajero. Y Juan Manuel Oliveira, el palote marca, en un momento en que nadie pensaba que la pelota seguía en juego, apareció otra vez el goleador azul y le pintó la cara a toda la defensa de la franja. Minuto diecinueve de la etapa inicial. Y con la disculpa correspondiente que en cualquier instante, ya vamos a esperar. ¿Cómo no? Si yo creo que está todo dicho bastante bien, porque fue un entendimiento, ya vamos a entendimiento yo pasar mucha ventana en la cancha y vivir el partido en constante riesgo de fusión. Quizás eso es el goleador. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!